para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho Buenas tardes, estimada audiencia. Qué gusto poder tener la vocación de encontrarnos de nuevo aquí, como casi todos los jueves, ¿verdad? A esta hora donde es tan importante y tan necesaria una pausa en el día. Por supuesto, como ustedes saben, siempre inicio dando gracias. Gracias a ustedes, gracias a quienes hacen posible este espacio. En la Dirección General de la Estación, a Jaime Nistales. En la Gerencia de Producción, a Willi Xarcaya. En la producción de este programa, Carlita Sons. En los controles, Gregorio González y, por supuesto, ustedes. Ustedes, que son los principales protagonistas de este momento, en el cual podemos compartir y reflexionar sobre distintos temas que tienen que ver con este mundo de la psicología y la ciudadanía. Les recordamos, como siempre, que estamos en todas las plataformas digitales, como RCR, YouTube de la radio, también RCR750.com y en Twitter e Instagram, arroba RCR750. Las redes del programa en Facebook consiguen a Psicología y Ciudadanía y ahí van a poder tener todo el relativo de los distintos programas que hemos tenido y los pueden volver a escuchar y hacer comentarios, como lo han hecho en otras ocasiones. Y mis redes personales, en el Instagram, marirami.sic y en el Twitter, marirami.sic. Así que hoy es un día muy particular, 11, 11 de 2021, ¿se dieron cuenta? 11 del 11. Y es, para quienes creen en todos estos temas, es un número interesante, por lo menos llamativo, ¿no? Más allá del que creamos o no en estas cosas que tienen que ver con el lenguaje de los números. Lo cierto es que, tal día como hoy, 11, 11, ya acercándonos, me queda más o menos, poco menos de 30, 35 días para que termine el año. Tenemos, pues, realmente muchas cosas y muchos escenarios, de alguna manera, pues, reconocer. Tenemos, inclusive, en este proceso de flexibilización ante la pandemia, pues, tenemos nuevos desafíos y nuevas, y todo lo que ha sido esta vuelta a las clases de los niños, de los muchachos. Y un poco cómo seguir tratando de retomar la nueva normalidad, es la normalidad que tenemos, de alguna manera, por delante. Porque nosotros, como bien sabemos, todo esto nos ha tomado en tiempos difíciles, ya todo lo que era la emergencia humanitaria compleja y el COVID ha venido, como de alguna manera, a recorrer estas cosas. Hemos hablado varias veces, y hoy, por ejemplo, frente a ese tema, consideramos que toda ayuda siempre es valiosa, y no solo valiosa, sino además, nunca es demasiado. Y concretamente, por esa razón, hemos invitado hoy a nuestra querida amiga, que ustedes la conocen, amiga del programa, colega, Siboney Pérez. Ella es, como les decía, colega, ella es magíster en coaching psicológico, con un buen grado en psicología cognitiva, además de esto, especialista en psiconeuroinmunología, docente de la Universidad Católica Andrés Bello, con una amplia y vastísima experiencia en todos estos temas que tienen que ver con autocuidado, salud emocional, todo lo que es el mundo de la psiconcología, y para ustedes contar. Lo cierto es que mi querida Siboney nos acompaña el día de hoy, bienvenida, Siboney. Hola, Marisol, muy buenas tardes, encantada de estar aquí contigo, con tu gente, en este espacio de buen provecho. Así es, mi niña, qué bueno que así sea para ti. Y hoy vamos a conversar, yo te invitamos aquí, cuando invité a Siboney, a ver, Siboney, hay tantas cosas que podemos conversar, y pensamos en un tema que es fundamental, el autocuidado a la luz de los primeros auxilios psicológicos, qué relación habrá entre esto de los primeros auxilios psicológicos, qué es eso, y el autocuidado que nosotros, como mujeres, hombres, debemos de alguna manera implementar, porque no es solamente la salud física frente a la pandemia del COVID, sino hay otras pandemias por ahí que son muy importantes que tenemos que precisar, y por eso el tema. Bueno, mi querida Siboney, yo empezaría quizás porque conversemos, para que la gente se ubique, ¿qué es eso de primeros auxilios psicológicos? ¿Eso es una tienda por departamento? ¿Qué es eso? No, no es una tienda por departamento. Marisol y la audiencia, los primeros auxilios psicológicos están concebidos así como están los primeros auxilios médicos, que son una reacción inmediata, un apoyo inmediato para asistir a personas que son víctimas de accidentes, tragedias, la parte médica. Pues los primeros auxilios psicológicos son también una intervención muy medular, porque tiene también unos pasos, tiene unas especificaciones, que están concebidos y dirigidos justamente para poder nosotros restaurar esa confianza y esa seguridad en las personas una vez que han sido afectadas por un incidente crítico. ¿Qué entendemos por incidente crítico? Son aquellas cosas que pueden ser un atentado, un accidente, una catástrofe, un acto de violencia, un robo, un secuestro. Por supuesto, una mala noticia, la misma parte de la pandemia que provoca reacciones emocionales porque altera ese equilibrio emocional o ese bienestar emocional producto de la crisis que puede afectar a las personas a consecuencia de estos actos. Y buscamos, con los primeros auxilios psicológicos, restablecer ese equilibrio, ese bienestar y también promover en la persona esas capacidades para que pueda reconstruir no solamente la parte emocional, sino también incluso las siguientes etapas en su vida, sobre todo en casos de cuando son tragedias, cuando son catástrofes. Entonces, ellos están concebidos para ayudar a toda la población, llámese niños, adolescentes, adultos, familias, etc. Y se busca, Marisol, digamos como que tres objetivos fundamentales. Uno, reducir que nosotros ataquemos el nivel inicial de estrés que está causado por ese evento traumático, ese evento crítico que altera este funcionamiento de las personas. Por supuesto, fomentar la adaptación en el inmediato y en el corto plazo de la persona porque muchas veces están alteradas varias esferas que podemos hablarlas más adelante, desde la esfera cognitiva, la esfera intelectual, la esfera emocional, la esfera física. Entonces, es restaurar un equilibrio en todas esas esferas. Y lo otro es también ayudar a potenciar en las personas estrategias de afrontamiento lo más rápidamente posible. Porque cuando las personas pasan por estos incidentes o son, digamos, víctimas de estos sucesos y ninguno de nosotros escapa, Marisol, a ser víctimas de un suceso de esta naturaleza, es justamente afrontarlo de la manera más rápidamente posible, dando también herramientas para eso. ¿Esto qué significa? Que para dar los primeros auxilios psicológicos hay que estar entrenados. Si bien toda persona los puede hacer, hay que estar entrenados o sabiendo al menos el mínimo de las cosas que tiene que hacer porque la idea es contribuir al restablecimiento del equilibrio de esa persona, no afectarlo más de lo que puede estar. Entonces, por ejemplo, en casos de emergencias masivas, y aquí en Venezuela hemos tenido, cuando lo de Vargas, la tragedia de Vargas, cuando la cuestión ahorita no hace mucho en el oriente del país con la explosión de unas bombonas de gas, de lo que pasó en Amuay. Entonces, esas son emergencias masivas en donde los que podemos proporcionar este tipo de apoyo o de acompañamiento intervenimos siempre coordinados con otros equipos para dar una primera respuesta porque ellos son de atención primaria y acompañar a los otros prestadores de estos servicios en eso. Entonces, y en la parte de incidentes críticos cotidianos, como puede ser que pueda pasar en la familia, en las casas, pues todo lo que podamos estar entrenados en eso. Está alguien interviniendo en la conversación. Y es muy importante también incluirla, claro que sí. Entonces, lo importante es que dentro de estos objetivos que tenemos como prestadores de estos auxilios es uno aminorar, reducir o aliviar esos síntomas inmediatos de reacción de las personas frente a una conmoción, frente a una tragedia, frente a un evento que puede ser traumático. ¿Para qué? Para restituir ese nivel de funcionamiento mínimo que requerimos. Y para eso nos basamos, por eso cuando decía que tiene unos pasos específicos, en lo que es el funcionamiento CACIP, que lo conocemos como funcionamiento CACIP, que tiene que ver con lo cognitivo, tiene que ver con lo afectivo, tiene que ver con lo somático, tiene que ver con lo interpersonal y tiene que ver con lo conductual. Fíjense, todas esas dimensiones que nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿para qué? Para también saber y determinar hasta dónde la persona tiene una comprensión de eventos que hayan precipitado esas conductas y que sean relevantes para nosotros de saber, conocer a los fines de poder ayudar a restaurar ese equilibrio. Porque esas esferas, esas dimensiones, todas están afectadas por el desequilibrio que puede estar causando. Y también poder identificar nosotros esos recursos de apoyo, de ayuda, de sostén, de rescate que puedan utilizar las personas. Esto puede ser desde la familia, la parte de profesionales, la parte de la comunidad, que puedan en algún momento ser una red vincular y red de sostenimiento de esta persona. ¿Por qué? Porque se pueden sentir vulnerables y muy frágiles. Y por supuesto, poder contribuir también de alguna manera a que las personas puedan tener nuevas formas de pensar, sentir, actuar en producto de todo esto con respecto a lo sucedido. Para que justamente pueda tener estrategias de afrontamiento. Esos son los primeros auxilios psicológicos. Todo esto que comentas tan valioso y además de una manera sencilla, me quería decir una idea, fíjate, me lleva a pensar y un poco invitar a la audiencia que se ubique en cosas como, por ejemplo, recientemente en el metro de Caracas, hace como dos o tres semanas, sobre todo la gente que estaba hacia, que venía de Petare hacia Chacaito. Hubo un apagón que todos conocemos, lamentablemente frecuente en la ciudad. Y uno de los vagones empezó, estando en una estación, bueno, por supuesto hubo alguna, ¿cómo se llama?, un cortocircuito, en fin, a consecuencia de todo esto, según entiendo, y empezó a circular humo. La gente se asustó y la gente empezó a reventar las ventanas del vagón. Esa es una situación que sin duda, masiva, no llegó a una situación de catástrofe, pero imaginémonos solamente un momento lo que allí pudo pasar. Y esa es una situación típica de las que tú mencionas. Por ejemplo, ustedes, querida audiencia, reciben, se sienten mal y reciben la confirmación de que son positivos a la COVID-19. O, lamentablemente, reciben una mala noticia porque hay algún familiar que tuvo un incidente. O también, por ejemplo, para quienes somos mascoteros, una noticia que tenga que ver con alguna de nuestras mascotas, ¿verdad?, que son parte de la familia, ¡ah, caramba! Eso es una crisis. Entonces vamos a tener claro que la situación de crisis a la que tú te refieres, Siboney, puede ser, sin duda, estas cosas masivas, ¿no?, que son muy importantes, pero también son estas cosas personales. Entonces me parece interesante, Siboney, ante esto, que la audiencia oiga qué sí es, fíjate bien, qué sí son los primeros auxilios psicológicos y qué no son los primeros auxilios psicológicos. Porque si bien es cierto que tú dices que todos podemos hacerlo y todos estamos entrenados, es interesante distinguir lo que sí son, ¿verdad?, y lo que no son los primeros auxilios psicológicos. Hay un criterio de temporalidad en cuanto a la prestación de estos servicios primeros auxilios psicológicos. Es decir, que eventos que suceden alrededor de las primeras 72 horas, ahí es cuando se actúa el criterio de la aplicación de los primeros auxilios. Pasado ese tiempo, ya no es un primer auxilio psicológico, sino que ella amerita intervenciones de otra naturaleza y de otro carácter. Los auxilios psicológicos son de atención inmediata, temporal y cercana al momento del suceso del evento crítico. Es decir, con este ejemplo que tú pusiste del vagón del metro, sí, ahí hubo una cantidad de reacciones, desde las reacciones físicas, las reacciones emocionales, reacciones cognitivas, conductuales, y que ahí, a nivel físico, muchas personas sufrieron de taquicardia, les aumentó la presión arterial, tuvieron dificultad para respirar, dolores en el pecho, incluso fatiga. A nivel físico, por mencionar algunas de las que pudieron haber tenido. Emocionales, por supuesto, ansiedad, parálisis, confusión, pánico, miedo. A nivel cognitivo, confusión, falta de concentración, desorientación, hipervigilancia. Y a nivel de conductuales, por supuesto, como la impulsividad, el romper las ventanas, el pisotear quizás al que estaba delante, el quedarse incluso pasivamente, no saber cómo reaccionar. Entonces, ante esas situaciones, esas personas con esas reacciones, alguien que sepa manejar o conozca el auxilio psicológico, tiene que atender en ese momento a las personas. ¿Sí? ¿Para qué? Para que pueda lograr ese nivel, primero, de tranquilidad, de alivio, ese estrés a esa situación, para luego sí entrar en qué necesitamos nosotros poder conocer qué pasó. Entonces, uno, naturaleza y características del incidente, del evento, de la situación. Ah, en el vagón del metro salió humo, casi que se incendió, romperon el vidrio y la gente salió despavorida. Ok, ¿qué historia tiene la persona con respecto a eventos de esa naturaleza? Porque a lo mejor estuvo en un incendio de su casa y al ver humo, inmediatamente entra en pánico. ¿Sí? Así es. ¿Hasta dónde está afectada la persona como consecuencia de eso? Físicamente, mentalmente, emocionalmente. Número de personas que han sido afectadas. En el vagón habían unos cuantos. Entonces, bueno, todas esas personas van a diferenciarse en cuanto al grado de afectación en todos los niveles. ¿Cuáles son los rasgos, características de personalidad que pueden tener cada uno? Género, edad, no es lo mismo. Prestar auxilio psicológico a un niño que a un adulto o a una persona de tercera edad o que esté discapacitada. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta para determinar a quién se va a auxiliar primero, sobre todo en eventos de esta naturaleza. Por supuesto, el estado de salud que pueda tener esa persona. Si es una persona que es asmática, que ha tenido crisis hipertensiva, que ha tenido crisis respiratoria y está en un vagón de metro donde hay humo, pues bueno, va a ser una de las primeras afectadas de manera quizás mucho más grave. ¿Cómo se ha desarrollado el evento, Marisol? ¿La situación fue inmediata? ¿Fue súbita? ¿Fue lenta? ¿Cómo fue? ¿Fue inesperada? ¿No? Entonces, todo eso hay que saberlo antes de nosotros poder ir a prestar auxilio psicológico de una manera, obviamente, muy rápida, muy veloz, pero actuar. Obviamente, por eso es que hablaba del entrenamiento de las personas que ofrecemos servicios psicológicos, porque si nosotros nos vamos a sentir también aturdidos, conmocionados, nos vamos a dejar llevar por el pánico de las personas, porque se puede transmitir la emoción del pánico, del miedo, y nosotros también caemos en eso, pues también nosotros quizás vamos a requerir de primeros auxilios psicológicos, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos que estar entrenados para proporcionarlos, lo puede dar cualquiera, pero con entrenamiento, porque también hay que ver en los antecedentes de las personas frente a otros eventos. Personas que estuvieron, por ejemplo, en la explosión de Amoay, ya para ellos eso es un evento muy marcado, que también ante la mínima chispa de algo pueden reaccionar, por la dimensión que tuvo el acontecimiento. Entonces, todo eso hay que determinarlo, Marisol, y todo para poder apoyar. Y en el ejemplo que diste, por supuesto, fue masivo, fue inesperado, fue súbito, y bueno, había gente, y bueno, y se dio de muchas cosas, no solamente que rompieron el vidrio, también saltaron sobre otros, los atropellaron a otros, en fin, porque se apodera el pánico, y es natural. Es natural, como tú bien dices, y el pánico, en ese caso, desborda cualquier elemento, cualquier racionalidad. Fíjate, se ve que es interesante, porque vamos entonces, por ejemplo, de lo masivo, lo colectivo, a una cosa mucho más personal. Una noticia, a lo mejor, desde un diagnóstico médico, clínico, propio, o de un familiar, este, caramba, te coloca en una situación de, ¿cómo se llama?, de desestructuración, de alguna manera. Insisto en que, por ejemplo, situaciones como las que podemos vivir con nuestras mascotas, distintas modalidades, distintos hechos, nos pueden colocar en esa situación de esa estructuración que tú mencionabas, y que nosotros llamamos crisis. Recordando, señores, querida audiencia, que la crisis es una situación que cambia, ¿no? Es decir, hay una alteración del hecho, de la vida, y este cambio, caramba, nos desestructura de momento. Digo esto porque es importante entonces ver que de acuerdo a todo lo que tú has dicho, yo tengo, recojo cuatro cosas, ¿no? Pareciera que, entonces, los primeros auxilios psicológicos, en primer lugar, tendrían que aportar calma, ¿no? Y de alguna forma traer un poco así como a la, a la invocar de alguna forma la serenidad, ¿sí? Eso no quiere decir que la gente no se exprese emocionalmente, la gente puede llorar, la gente puede estar molesta, la gente puede estar asustada, pero en un clima de calma y en un clima donde de alguna forma hay un favorecimiento de esto del acercamiento, de la expresión, de la percepción, del apoyo. Eso, por un lado, me parece que es importante. Y hay una cosa que tú dijiste que me parece clave. Es un apoyo que no es intrusivo. Es decir, yo no te voy a caer, no le voy a caer a preguntas a la persona, no voy de alguna manera quizás a indagar tipo investigación, porque ese no es el papel, ese no es la función de los primeros auxilios psicológicos, ese no es el trabajo. Yo creo que es interesante porque posiblemente nuestra audiencia que nos está escuchando se dé cuenta que en más de una ocasión ha podido alinearse con esto. Pero qué importante lo que tú mencionas en cuanto al entrenamiento, porque aquí vamos a otra cosa. Tú lo decías bien, los primeros auxilios psicológicos no son de exclusiva aplicación del psicólogo, pero evidentemente que si el psicólogo es mejor, todas las personas podrían hacerlo. Pero entonces yo diría, lo clave y lo central aquí es que las personas tengan un mínimo, como tú decías, de información acerca de lo que sí pueden hacer, de lo que sí es, y esto no es ni una consejería, ni es una terapia, ni es un interrogatorio judicial, ni es un interrogatorio periodístico, ni es que vamos aquí a aplicar grandes cosas. Creo que eso es importante para que la audiencia lo tenga como muy claro. Y que sobre todo, tú dijiste, los primeros auxilios psicológicos tienen fases, tienen partes. Los primeros auxilios psicológicos, tú hablabas de la temporalidad. Pero creo que hay otras cosas, por ejemplo, interesantes para la audiencia, de rápido conocimiento en relación como, ¿cuáles son esos pasos de los primeros auxilios psicológicos? Fíjate, fundamentalmente, la diferencia para recoger eso que tú acabas de decir, cuando nos acercamos como personas, que podemos brindar estos primeros auxilios psicológicos, repito, lo puede hacer cualquiera, siempre con un entrenamiento y considerando varias cosas. Yo lo resumo como en tres palabras, que son la seguridad, la seguridad a la persona que vamos a prestar el auxilio, la protección en todo sentido a esa persona, no solamente protección psicológica, emocional, psicológica, pero también como que brindar esperanza, esperanza de que va a salir todo de la mejor manera posible y que estamos allí para apoyarlo. Y eso significa tener algunas habilidades, algunas condiciones que tú estás mencionando, es acercarnos con respeto a esa persona, con afecto, escuchar responsablemente a la persona que está en esa situación de crisis, de llanto, de pánico, o sea, permitir que se exprese, bien sea con palabras, con llanto, facilitar esa empatía, esa empatía, ¿no? Porque estamos allí para comprenderlo y aceptarlo emocionalmente y en ese momento no es aclarar, responder preguntas, como tú lo has dicho, tampoco es hacer preguntas como un interrogatorio, sino estamos allí simplemente con una disposición de ánimo para trabajar, para brindar esa ayuda que puede ser de acercamiento, de cobijo, de continencia. Entonces, lo primero es hacer contacto psicológico. Eso es decir, que la persona se sienta escuchada, comprendida, aceptada, apoyada, de manera que podamos nosotros también reducir esa intensidad, el nivel de angustia emocional y poder nosotros identificar junto con ella cómo está visualizando y comunica la situación. Ahí es válido preguntar o nos ayuda a preguntar cosas como qué le pasa, qué le ocurre, quién le hizo esto, dónde le pasó esto, cómo le pasó, qué siente en este momento, en cómo se está sintiendo ahora, qué quisiera usted hacer, a quién podemos llamar, qué necesita, a quién podemos nosotros llamar para que lo apoye en este momento. Y para eso es importante, como te dije, que la persona siente esa seguridad y la compasión, la empatía. Hay que mirarlo a los ojos, hay que escucharlo atentamente, mostrando interés, incluso preguntarle su nombre para llamarlo por su nombre, para que haya cercanía, tener esa actitud de quién soy yo, ah, bueno, mire, yo soy Marisol Ramírez, soy Sibona y Pérez, soy psicólogo, estoy aquí, puedo ayudarla, hacemos esto, ¿para qué? para le puedo ofrecer esto, porque eso va creando ese ambiente de confianza, de seguridad, para ubicarla también, si, qué necesita, por ejemplo, ajá, si está, si está herida, si está cortada, si necesita sus medicamentos, ponerlo en contacto con sus médicos, ponerlo en contacto con la familia, para que se sienta que está protegida en ese sentido, y eso nos permite también reducir esos niveles de angustia, de temor, y por supuesto, decirle, mira, estoy aquí para apoyarte, estoy acá, puedes tocarle incluso el hombro, tomarla de una mano, para que sientas que estás allí, y que hay ese acercamiento, y en cualquier momento de nuestra vida, puede ocurrir que nosotros tengamos que prestar apoyo psicológico, a mí me tocó Marisol, me ha tocado en varias oportunidades, que no he tenido nada, no estaba en ese momento, ni siquiera haciendo, estaba en cosas cotidianas, normales, y recuerdo cuando el apagón, ¿te acuerdas el apagón de cuatro días? De un edificio, había una persona con intento de suicidio, y me llamaron, en ese momento, ¿qué se requiere? O sea, se requiere, además que estaba toda una situación en el país de oscuridad, entonces, no hallaban cómo hacer con esa persona, que estaba intentando suicidarse, ahí me tocó hacer primeros auxilios psicológicos, e inmediatamente ponerme en contacto, con los otros actores, para reducir el mínimo, la parte de suicidio, y, ajá, y me tocó, dime, dime, me tocó en una oportunidad, cuando se hacían las colas también, recuerdo, estaba en un supermercado, haciendo colas para comprar comida, y una persona entró en crisis de ansiedad, y empezó a gritar, a tirar las bolsas, y desesperada, y por supuesto, la gente que estaba a los lados, no sabía cómo actuar, y bueno, a mí me tocó, este, hacer primeros auxilios psicológicos, y también, esperar que llegara alguien, que la acompañara, en fin, me quedé con ella, hasta que llegó una familia, un familiar que la apoyó, y la llevaron, y las recomendaciones. Y quiero rescatar, de esos dos comentarios, de esos dos testimonios, que tú nos compartes, Simone, que hay una función, en, digamos, como por consecuencia, de los primeros auxilios psicológicos, que es la conexión, con una red de apoyo, ¿ves? O sea, eso que no lo puede hacer la persona, aún necesitando, ese apoyo, de sus más cercanos, porque está en la situación, como tú bien lo dices, pues, de desbordamiento, de crisis, pues, en la que está, los que brindamos, la persona que llega, como llegaste tú, a prestar estos auxilios, estos primeros auxilios, necesita saber que, una de las tareas más importantes, es conectar a esta persona, con su red más inmediato, de apoyo, ¿sí? Hacer esta conexión, que la persona no va a poder hacer, porque al final, eso es lo que tiene que ver, con el cuidado, de esa persona, con el cuidado, de ese momento, y sobre todo, de su salud emocional, que en ese momento, está como tú muy bien, lo describiste, más que alterada, más que afectada, fíjate, si, nos toca hacer un corte, este, y creo que, va a ser interesante, porque, le hemos dado, ha sido, ha sido impecable, y brillante, como siempre, para mostrarle esto, a la audiencia, en esta conversación, y, y creería yo, verdad, que, a la vuelta del corte, podríamos mostrarle, a la audiencia, qué relación, entonces, tiene, esta práctica, en momentos tan particulares, como hemos visto, y además, con esta sensibilidad, y toda esta cantidad, de elementos humanos, que tú describes, ¿no? Este, que llamamos los primeros, auxilios psicológicos, qué relación guarda esto, con el autocuidado, y eso, qué es, no sé, a la vuelta, sí, 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 porque eso es importante, a la vuelta, entonces, del corte, vamos a ver, qué relación, tiene que ver eso, aquí quedamos, conversando con, Sibone Pérez, amiga, colega, especialista, en todos estos temas, de salud mental, ya volvemos, no se mangue, los grandes temas, se debaten, en la mesa, buen provecho, por RCR 750, la radio, que se ve y síganos en twitter en arroba rcr 750 sintonícenos a través de periscope arroba rcr 750 la radio que se ve cuando hablamos de honda hablamos de distasi motors el concesionario honda que pica adelante en precios condiciones y servicio todo el personal de distasi motors tanto técnico como de atención está actualizado capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo www.distasi-honda.com.ve distasi motors tu concesionario honda en los palos grandes bus de américa información precisa completa verás objetiva e independiente directo a tu pantalla de lunes a viernes a las 2 de la tarde por rcr 750 hola les saluda mónica pupo y los invito a acompañarnos a diafragma 5.6 radio la fotografía que tú escuchas el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos diafragma 5.6 radio todos los sábados a las 11 de la mañana por rcr la radio que se ve les habla claudia macero y los espero toda la una de la tarde en contigo liberalmente un espacio cultural dinámico e irreverente para escucharnos y debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad contigo liberalmente todos los jueves a la una de la tarde por rcr la radio que se ve rcr 750 al porque lo bueno une escuchas buen provecho por rcr 750 la radio que se ve bueno estimada audiencia aquí estamos de vuelta en este programa tan interesante conversando sobre los primeros auxilios psicológicos y en qué consisten y sobre todo su utilidad como lo hemos oído y estamos aquí con Siona y Pérez colega amiga les decía especialista en psicooncología y psiconeurohormonología y antes del corte después de esa estupenda descripción acerca de lo que sí son los primeros auxilios psicológicos que son qué significa lo queríamos relacionar o queremos relacionarlo con el tema del autocuidado entonces ustedes se estarán preguntando autocuidado, eso es el cuidado de mí o sea, eso es el cuidado de mi persona sí, claro que sí ahora, qué relación qué relación tienen entonces estos dos elementos los primeros auxilios psicológicos ante una situación de crisis personal o colectiva y el autocuidado como una práctica como una buena práctica de qué y en esto nos va a ayudar Siona y a esclarecer mira, el autocuidado yo siempre lo describo o digo que es un acto de amor para con uno mismo tan sencillo como eso un acto de amor y así lo defino yo es un acto de amor para con uno mismo el autocuidado porque tiene que ver con todas aquellas conductas proactivas que justamente hago desarrollo para proteger mi salud en todo sentido para tener el mayor bienestar posible aún en las peores circunstancias habidas entonces es una actitud proactiva justamente para disminuir la posibilidad o el riesgo aunque todos podemos ser vulnerables en un momento dado pero justamente ante esas crisis que podemos tener crisis personales, crisis políticas, sociales, económicas que hay y que a veces pues hacen la tormenta perfecta para justamente que las personas se vean alteradas o interrumpidas en ese bienestar que puedan tener entonces eso es el autocuidado es desarrollar conductas que tengan que ver en pro de conservarlo y yo también digo siempre que para poder tener autocuidado y tener conciencia del autocuidado es indispensable tener una muy muy buena autoestima es decir, tengo que quererme mucho para poder actuar en función de porque de lo contrario, ¿qué voy a esperar? o que se presente la crisis y no me anticipo lo que pueda suceder o que se presente la enfermedad porque no, porque me descuidé mi chequeo entonces no hice nada para entonces el autocuidado es una manera de prevenir que se puedan presentar crisis y las crisis son eso que nos desestabilizan son eso justamente que en un momento dado nos va a alterar toda nuestra ecología emocional toda nuestra ecología psicológica entonces para no tenerla para justamente reducir lo más posible su presencia o ser más invulnerable o menos vulnerable a esos eventos que se pueden presentar es como tener mecanismos que me permitan a mí afrontar el estrés para eso también tengo que conocer mis estrategias de afrontamiento del estrés cómo manejo el estrés tener conductas que me ayuden y estrategias que me ayuden a identificar qué hacer en cada cosa tener identificadas fuentes de apoyo de cualquier naturaleza dónde voy a ir en caso de yo necesitar también una ayuda y tener comunicación con los demás ¿para qué? para justamente protegerme eso es el autocuidado y en estas situaciones como las que estamos viviendo Marisol pues es necesario que lo tengamos así es escuchándote Sione ahí me viene una frase que siempre de alguna manera también usamos en distintas actividades y es que el autocuidado nace tiene que ver con esta capacidad tú lo dijiste el querernos mucho el amor un acto de amor y yo creo que es que finalmente querida audiencia lo que yo no aprecio no lo puedo cuidar lo que yo valoro lo que yo aprecio lo que para mí es importante yo lo cuido lo protejo esa pertenencia la primaria la primera pertenencia que tenemos para cuidar en la vida somos nosotros mismos entonces qué importante porque de lo que tú de lo que tú hablas Sione es de cómo nos hemos olvidado o cómo hemos postergado o cómo hemos de alguna manera incluso hasta sustituido el cuidado de nosotros por los muchos cuidados que además hay que tener en condiciones adversas como las que tú mencionas entonces en ese sentido Sione cuando yo digo cuando decimos sé que las dos coincidimos en que el autocuidado es una práctica una práctica amorosa una práctica apreciativa una práctica valorativa de la vida de la persona de cada quien por cada quien ¿qué cosas consideras tú que pudieran ser de mucho interés para la audiencia en este momento de puntualizar con respecto a justamente a esta práctica de autocuidado que tiene que ser cotidiana y que además alude a tantas áreas de la vida? Mira, lo fundamental diría es tener como que una rutina de varias cosas que tú puedas ir chequeando ¿no? Uno en cada una de tus áreas ¿cómo está tu salud? ¿desde cuándo fue tu último chequeo? ¿cuándo fue tu última visita de control rutinaria? Ahora, si tú tienes alguna condición previa una enfermedad en este momento una enfermedad aguda una enfermedad crónica pues con más razón eso de que la gente dice no, no me gusta ir a los médicos porque me asustan o no tengo bueno es una manera el que busca encuentras exacto el que busca encuentras y siempre van a encontrar algo entonces prefiero no ir y entonces eso es una medida justamente que puede llegar a que en algún momento pudiera requerir primeros auxilios psicológicos entonces a nivel físico ¿cómo está tu salud? ¿cómo está tu peso? ¿cómo estás tú en ese sentido? ¿cómo te estás alimentando? ¿a qué horas estás comiendo? ¿te desayunas? ¿a qué hora cena? ¿te saltas una comida? o sea eso es importantísimo y tener allí tomar conciencia de cómo están tus hábitos en ese sentido a nivel emocional tú estás expresando tus emociones tú estás expresando tus sentimientos los estás validando los estás compartiendo con alguien hablas de ellos o te los tragas te los reprimes y sabemos porque lo sabemos Marisol de que eso va a tener una expresión corporal física orgánica más temprano que tarde ¿cómo está tu relación con el resto de las personas en tus vínculos la parte de tus nexos las relaciones vinculares tus familias tus amistades tus colegas tu comunidad participas ¿no participas en esas cosas o te aíslas? ¿cómo estás en esos aspectos? ¿cómo estás tú en tu relación incluso a tu sentido de vida a tu espiritualidad ¿cómo conectas con cosas de la trascendencia? ¿qué estás haciendo no solamente en el presente sino a mediano y a futuro? ¿cómo te ves? ¿cómo estás resolviendo las cosas? sí tenemos que resolver cosas muy inmediatas Marisol cosas muy de básicas de ya para allá pero en ese resolver de ya para allá no olvidarnos que hay unas cosas que tenemos que cuidar que tenemos que proteger ¿cómo están las relaciones con las parejas con los amigos con los vecinos con tu mascota? ¿qué estás haciendo? ¿sales a caminar? ¿conectas con la naturaleza? ¿tienes algún hobby algún pasatiempo que disfrutes? porque hay que conectarse con las cosas que disfrutamos con las cosas que nos brindan placer gratificación ¿para qué? para equilibrar esto de que tenemos que ir resolviendo ya para allá de que tengo que buscar la comida para el niño que tengo que buscar las medicinas que todo está caro sí, eso nos drena cosas eso nos estresa eso nos puede alterar nuestra cascada bioquímica que llega a desembocar y a terminar en que la mantenemos muy sostenida en el tiempo pues en enfermedades y lo conocemos por las cuestiones de enfermedades entonces es ¿cómo equilibrio esto? porque no puedo estar todo el tiempo en un nivel de estrés agudo que se me convierte en un estrés crónico que va a desencadenar necesariamente en una enfermedad va a colapsar mi cuerpo entonces es ¿qué hago para equilibrar? en estos días una persona me decía que yo le preguntaba por esta estaba dando una charla justamente de autocuidado y me decía es que yo soy la última en mi casa en cuidarme y yo le pregunté ¿y qué pasaría si tú que eres el sostén en el pilar de esa casa te caes bueno se cae toda mi familia ok entonces ¿qué puede estar ocurriendo aquí? ¿cuál es la probabilidad de que tú sigas en esa actitud de que tú te caigas? muy muy próxima porque me estoy sintiendo ya mal entonces para evitar que los demás se caigan tú tienes primero que cuidar y ese es un principio incluso que se toma en cuenta y para la audiencia cuando tú te montas en un avión a ti te dicen hey usted primero se pone en salvavidas y usted primero se pone la máscara de oxígeno y después ayuda al de al lado ayuda a su hijo pero si tú no te proteges ¿cómo vas a proteger al otro? entonces eso es como que elemental o sea sí mi familia me importa me importan los míos pero si yo no me cuido ¿cómo los voy a cuidar? a ellos así así entonces hay también una toma de conciencia y un cambio de actitud de que porque a veces creen que por cuidarse están siendo egoístas y entonces es un egoísmo malentendido de que si yo me pongo de prioridad soy egoísta no eso es ser egoísta responsable contigo o sea es un egoísmo responsable o sea soy responsable conmigo en primer lugar para luego ser responsable con mi núcleo con los más allegados a mí pero no es un egoísmo por ser egoísta como en el sentido de la palabra ¿no? que bueno primero los niños primero yo ¿no? y tú además que en esta fíjate sin entrar en esa profundidad pero en esta cosa donde yo coloco al otro antes que a mí es muy importante identificar por qué lo hago y para qué lo hago insisto no es la profundidad que queremos de alguna manera abordar hoy pero pero es importante darte cuenta que tú lo tú lo dijiste hay una cosa muy sencilla yo no puedo dar lo que no tengo si yo si yo no tengo si yo no soy responsable ¿cómo pido responsabilidad? si yo no soy responsable conmigo ¿cómo puedo pedir responsabilidad? ¿cómo puedo esperar que sean responsables conmigo? si yo no tengo esas rutinas de las que tú hablas ¿cómo puedo de alguna manera entonces estimular o sanamente pues estar atenta de la salud de otro? además que volvemos al punto inicial Siboney todo esto tiene este autocuidado tiene muchísimo que ver entonces con todo lo que es esta todo lo que es mi manejo emocional todo lo que es esta manera como yo miro la vida y entender que mi salud no es solo física mi salud es mental mi salud es relacional mi salud es espiritual mi salud es económica también mi salud o sea yo somos el bienestar es un conjunto de cosas entonces hay que comprender que aún en condiciones de mucha vulnerabilidad por ejemplo pedir ayuda buscar ayuda es una forma de autocuidado totalmente totalmente y como también lo hemos dicho en muchos espacios que hemos compartido Marisol pedir ayuda no es un signo de debilidad no es un signo de debilidad más bien es un signo de valentía de que puedo reconocer que en estos momentos esta situación me supera me sobrepasa me desborda no tengo las herramientas no sé cómo hacerlo no puedo y pido ayuda y justamente en esa ayuda que damos bien sea en la parte de los primeros auxilios psicológicos o cuando estamos en la parte terapéutica justamente buscamos empoderar que es la palabra capacitar a la persona con herramientas y con estrategias donde se dé cuenta hoy yo también puedo hacer esto puedo hacer esto por mí y que se dé cuenta qué tipo de cosas tiene que modificar tanto en sí misma como en los entornos donde se pueda desenvolver a nivel de pensamientos a nivel de creencias que vayan en pro justamente de conductas saludables desde todo punto de vista porque también hay las conductas de salud y hay las conductas de enfermedad entonces este cuáles estoy yo propiciando o unas u otras y eso solamente depende de mí eso es mi responsabilidad el autocuidado es mi responsabilidad no es de nadie no es del médico no es del terapeuta no es del psicólogo no es del sacerdote no es de la pareja es de uno entonces cuando tomamos esa responsabilidad como hay que tomarla o sea sin ser volvernos hipervigilantes tampoco ni volvernos obsesivos pero sí tú decir tengo un mantenimiento de rutina voy a mi chequeo me conecto con cosas que me agradan tengo un propósito de vida si me gusta la música disfruto la música hago ejercicio físico tengo una alimentación o sea como duermo bien tengo una buena red vincular o sea si todo eso está funcionando en un nivel de satisfacción para la persona te aseguro que su autocuidado o su conducta de salud y de protección va a ser bastante mucho más óptima y que una que no lo tenga bien y fíjate que escuchándote también pienso en que por ejemplo tú hablas conductas de salud y conductas de enfermedad es una es una categoría que me parece muy interesante ¿por qué? porque por ejemplo mi querida audiencia si usted sabe que estar absolutamente abocado o interesado o buscando información que tiene que ver con el espacio político económico a usted lo altera fíjense la propuesta que Sibone y yo le hacemos no es que usted no bote la computadora bote el teléfono no haga eso no haga eso pero si tiene usted que seleccionar ¿verdad? qué lee con quién se informa porque si usted obsesivamente tiene esta conducta y tiene una conducta de enfermedad claro a ver que la audiencia si ustedes por ejemplo están en una relación personal en una relación de pareja donde ustedes ya han visto que esta relación no camina bien hay una serie de cosas que no están a tono no están a gusto usted se siente incómodo incómoda usted siente que esto ya no ya no da pretender que esta relación por encima de todo de manera mágica funcione es una conducta de enfermedad porque lo va a alterar a usted va a generar un clima de violencia un clima de desconfianza y eso no lo ayuda entonces pongo este par de ejemplos mi querida Siboney muy rutinario y muy hasta muy 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 simples ¿por qué? porque cuando creo que es importante eso que tú mencionabas las conductas de salud las conductas saludables y las conductas que enferma creo que es importante que las podamos ver y que no tienen que ver solamente con que yo coma comida chatarra que está muy cara además y que no alimenta eso es verdad sí y eso es un elemento sino que hay otra cantidad de cosas la alimentación emocional que no entra por la boca no viene por la boca ajá viene por lo que lo que pienso y lo que siento es también muy importante y esa alimentación emocional también nos genera problemas entonces y por eso creo creo muchísimo lo que tú decías que al final esto altera y es importante que estamos cuidando estamos cuidando nuestra salud emocional que es la que nos advierte por dónde vamos y cómo nos estamos enfermando entonces creo yo que es fundamental esto que tú mencionas ahora fíjate las personas que nos escuchan quieren saber más de autocuidado quieren saber más de estas rutinas que tú mencionas quieren saber inclusive bueno cómo me entreno esto de los primeros auxilios psicológicos y sobre todo para mí los necesito a cualquier persona que nos pueda estar escuchando sería interesante que le pudieras comentar un poco de las redes y por supuesto de tus redes personales y por supuesto en todas estas áreas en las que tú estás trabajando porque creo que pueden ser muy útiles para la audiencia claro cómo no y con gusto las proporciono y estoy a la hora en mis redes sociales tanto en Twitter como en Instagram es arroba Siboney Pérez B mi página web es SiboneyPérez B.com www.siboneypérez.com ahí también tengo artículos relacionados con esta área y me pueden también contactar por allí hay un correo especial para pedir solicitar consultas o por mis propias redes también lo pueden hacer y con gusto los puedo atender porque tú sabes Marisol que esa es mi área de especialidad todo lo que tiene que ver no solamente con los primeros auxilios psicológicos sino también todo lo que es la psiconeuroinmunología el autocuidado y cómo trabajar en pro justamente de la salud en lo que es todo lo que es psicología de la salud porque sí creo que en la medida que nosotros tomemos más conciencia de esto desde todo punto de vista y divulguemos más estos temas también nosotros estamos contribuyendo a eso para que la población nosotros en Venezuela estamos bastante rodeados de cosas que llevan a la enfermedad podamos contrarrestar y establecer también un equilibrio en nosotros mismos para para porque las cosas no dependen tanto de lo que está afuera también depende de nuestros pensamientos de nuestras actitudes de nuestras emociones y de cómo enfrentamos las cosas que en un momento dado nos están rodeando porque interviene mucho nuestras creencias nuestra percepción y todos esos elementos que no están afuera están acá sí y ya manera de cierre recibe una y tus palabras me llevan un poco como a mostrar además el objetivo y el sentido de este programa de este segmento psicología y ciudadanía si nosotros queremos ser buenos ciudadanos mejores ciudadanos si nosotros tenemos conciencia que necesitamos participar más en la vida en la vida política entendida como la convivencia como el arte de la convivencia no sólo como el proselitismo ¿no? y no sólo como lo que es el mundo más ligado a todo lo que es esta otra manera de ver la política si nosotros estamos convencidos de eso si nosotros creemos que además nuestro país sólo es posible reconstruirlo rediseñarlo a partir de una ciudadanía responsable la primera instancia que necesitamos tener cuidada la primera el primer espacio que necesitamos de alguna manera apreciar y valorar es el espacio personal y el espacio relacional de cada uno de nosotros o sea no seremos nosotros mejores ciudadanos si como personas como mujeres como hombres no tenemos conciencia de nosotros mismos y del cuidado que necesitamos y merecemos yo quiero como siempre agradecer tu disposición tu claridad y esta habilidad para poder ponernos en estos contenidos que son complejos que no siempre son tan fáciles de explicar pero que bueno con tanto gusto pues nos puedes compartir siempre con gusto siempre siempre con gusto compartir esto gracias Siboney y Siboney Pérez psicóloga amiga miembro de psicólogos sin fronteras hacemos juntas allí una serie de actividades y trabajos como ustedes conocen en pro de la salud mental de nuestra gente nos ha acompañado hoy para justamente tratar esto de cómo nos cuidamos así que yo quiero nuevamente darles las gracias a Siboney y a Jaime Nestares en la dirección de la estación que nos permite este espacio a Willik Sarcaya en la gerencia de producción a Carlita Sons en el asistencia y producción de este espacio a Gregorio González en los controles y a ustedes queridos amigos queridas amigas querida audiencia que nos permiten todos los jueves llegar a su casa para dejar allí una reflexión que ustedes van sin duda a perfeccionar y a aprovechar así que no nos queda más que decirles que los esperamos el próximo jueves y que tengan muy buen provecho psicología y ciudadanía con la psicóloga Marisol Ramírez RCR presentó Buen provecho Síganos en Twitter como arroba RCR setecientos cincuenta la radio que se ve RCR presentó Buen provecho una producción nacional independiente con certificación